Diomedes, el cacique de la junta fue una telenovela colombiana que narra la vida del famoso cantante y compositor de vallenato Diomedes Díaz. La trama se centra en sus inicios humildes en la guajira, su ascenso meteórico en el mundo de la música vallenata y los diversos conflictos personales y profesionales que enfrentó a lo largo de su carrera. La serie abarca desde su infancia hasta su adultez, mostrando su talento musical, sus amores, traiciones y el impacto de su personalidad en su entorno. Hoy les presentamos el antes y después de algunos de los actores más importantes de la telenovela. Comenzamos. Julio Pachón interpretó al comandante Pinzón, en la novela tenía 54 años y hoy cuenta con 63 años de edad. Mabel Moreno interpretó a Lolo, una de las mujeres de Diomedes. En la novela tenía 32 años, hoy tiene 41 años. Margarita Reyes interpretó a Bárbara, la amante de Rafael María, en la novela tenía 29 años y hoy tiene 38 años. Rafael Pedrosa interpretó a Media Vaca, el traficante. Se desconoce la edad del actor. Priscila Mendoza interpretó a Vilma, la mejor amiga de Lucía, en la novela tenía 29 años y hoy tiene 38 años. Sofía Araujo interpretó a Mélida, la primera niña que le gustó a Diomedes, en la novela tenía 18 años, hoy cuenta con 27 años. Pillao Rodríguez interpretó a José Olat. El actor tenía 33 años en la novela. Hoy tiene 42 años de edad. Jornéis García hizo el papel de Rafael Junior, hermano de Diomedes, en la serie tenía 30 años. Lamentablemente el actor falleció en 2021 a los 35 años de edad. Carolina Duarte interpretó a Berta Mejías, la madre de la primera hija de Diomedes, en la novela tenía 21 años, hoy tiene 30 años. Emerson Rodríguez interpretó a Hernán Arjona, el hermano de Lucía, en la novela tenía 31 años, hoy tiene 40 años. Angélica Blandón interpretó a una de las amantes de Diomedes, Claudia Viviana Mora, en la novela tenía 35 años, hoy tiene 44 años. Orlando Acosta interpretó a Israel Osorio, en la novela tenía 36 años, hoy tiene 45 años. Viviana Corrales interpretó a Mariana, otra de las amantes de Diomedes. Se desconoce la edad de la actriz. Wilber Mendoza hizo el papel de Colacho, uno de los acordeonistas de Diomedes, en la serie tenía 51 años, hoy tiene 60 años. Ramsés Ramos interpretó a Mariano Saucedo. En la novela tenía 41 años y hoy cuenta con 50 años. Aco Pérez interpretó a Pluma Blanca, en la novela tenía 29 años, hoy tiene 38 años de edad. Christian Bader interpretó a Martin Maastre, el tío de Diomedes, en la novela tenía 28 años, hoy cuenta con 37 años. Alejandra Azcárate interpretó a Yur Leidis, una de las amantes de Diomedes, en la novela tenía 37 años, hoy cuenta con 46 años. Rafael Acosta interpretó a Joaco Guillén, el manager de Diomedes. En la novela tenía 24 años, hoy tiene 33 años de edad. George Slevy interpretó a Papo Rango, el prometido de Lucía y quien iba a casarse con ella. En la novela tenía 36 años y hoy cuenta con 45 años. Mauricio Figueroa interpretó a Gabriel Muñoz, el jefe de la disquera de Diomedes. En la novela tenía 66 años y hoy cuenta con 75 años. Laura Rodríguez hizo el papel de Lucía Arjona joven, en la serie tenía 22 años, hoy tiene 31 años. Juan Bautista Escalona hizo el papel de Diomedes niño, en la serie tenía 13 años de edad, hoy tiene 22 años. Paula Castaño interpretó a Betsy Liliana González, una de las esposas de Diomedes. En la novela tenía 32 años, hoy cuenta con 41 años. Eileen Moreno interpretó a Consuelo Martínez, la última de las mujeres de Diomedes. En la novela tenía 31 años, hoy tiene 40 años. Laura Osma hizo el papel de Mirna, una admiradora de Diomedes. En la telenovela tenía 20 años, hoy tiene 29 años de edad. Eibar Gutiérrez interpretó a Juancho Reus. Juancho Reus fue una figura clave en la vida de Diomedes Díaz, siendo su acordeonero durante muchos años y colaborador inseparable en su carrera musical. Eibar Gutiérrez, conocido por su trayectoria en la música vallenata, fue seleccionado para interpretar a Juancho Reus debido a su experiencia y habilidades tanto actorales como musicales. Logró capturar la esencia del personaje, transmitiendo su pasión por la música y su vínculo especial con Diomedes. En la novela Eibar tenía 42 años, hoy tiene 51 años. Víctor Hugo Tres Palacios interpretó el papel del Mono Arjona. Mono Arjona fue un personaje importante en la vida de Diomedes Díaz, ya que fue su suegro debido a su relación con Lucía Arjona, quien fue su esposa. En la serie, Mono Arjona es presentado como un hombre de carácter fuerte y con influencia en la comunidad de la Junta. A lo largo de la trama, se muestra su relación con Diomedes, tanto en términos de apoyo como de conflicto, especialmente en lo que respecta a la relación de Diomedes con su hija Lucía. En la novela Víctor Hugo tenía 47 años, hoy tiene 56 años. Carmenza Gómez interpretó el papel de Beatriz de Arjona, la madre de Lucía Arjona. Beatriz de Arjona fue un personaje importante en la vida de Diomedes Díaz, ya que fue su suegra. En la serie, Beatriz es presentada como una mujer preocupada por su hija y por la manera como su esposo educaba a Lucía, su hija. Beatriz era de carácter fuerte pero también conciliadora por el bien de su familia. En la novela, Carmenza Gómez dejó una impresión notable en Diomedes, el cacique de la Junta gracias a su interpretación. En la novela Carmenza tenía 63 años, hoy tiene 72 años. Emilia Ceballos interpretó a Rosa Elvira Díaz Maestre, Ocha. Rosa Elvira Díaz Maestre fue la hermana menor de Diomedes Díaz. En la serie, el personaje de Rosa Elvira Díaz Maestre es presentado como una joven alegre y cariñosa, cercana a su hermano Diomedes. A lo largo de la trama, se muestra como Rosa Elvira apoya y acompaña a su hermano en diversos momentos de su vida, desde sus días de niñez en la Junta hasta su ascenso como ícono del vallenato. Su participación contribuyó a enriquecer la narrativa familiar y a mostrar el lado humano y cercano del ícono musical colombiano. En la novela Emili tenía 29 años, hoy tiene 38 años. Carlos Vergara interpretó el papel de Rafael María Díaz. Rafael María Díaz fue el padre de Diomedes Díaz, una figura importante en la vida del cantante vallenato. En la serie, el personaje de Rafael María Díaz es presentado como un hombre de carácter fuerte y tradicional, que influye significativamente en la crianza y formación de Diomedes. Aunque su relación con Diomedes está marcada por momentos difíciles y conflictos, también se muestra el afecto y la conexión entre padre e hijo. En la novela tenía 47 años, hoy tiene 56 años de edad. Adriana Ricardo interpretó a Elvira Maestre. Elvira Maestre fue la madre de Diomedes Díaz, una figura central en su vida y en su desarrollo como persona y artista. En la serie, el personaje de Elvira Maestre es presentado como una mujer cariñosa, fuerte y determinada, que juega un papel fundamental en la crianza y formación de Diomedes desde su infancia en la Junta. Su relación con Diomedes está marcada por momentos de apoyo incondicional, así como por desafíos y sacrificios propios de la vida en un entorno rural y con recursos limitados. Adriana Ricardo, reconocida por su talento en la actuación colombiana, fue elegida para interpretar a Elvira Maestre debido a su capacidad para capturar la calidez y la fortaleza del personaje. Su actuación fue elogiada por la forma en que logró transmitir la conexión emocional y la influencia positiva que Elvira tuvo en la vida de Diomedes. En la novela Adriana tenía 45 años, hoy tiene 54 años. Kimberly Reyes interpretó el papel de Lucía Arjona. Lucía Arjona fue una figura significativa en la vida de Diomedes Díaz, siendo su pareja sentimental durante un periodo crucial de su carrera y vida personal. En la serie, el personaje de Lucía Arjona es retratado como una mujer fuerte y decidida, que juega un papel importante en el apoyo y la estabilidad emocional de Diomedes. A lo largo de la trama, se muestra su relación tumultuosa pero apasionada con el protagonista, así como su influencia en su vida y carrera. Kimberly Reyes, conocida por su versatilidad como actriz, logró capturar la complejidad de Lucía Arjona, desde su carácter firme hasta su vulnerabilidad emocional. Su interpretación recibió elogios por parte del público y la crítica, ya que logró transmitir la intensidad y la profundidad del personaje de manera convincente. Además de su relación con Diomedes Díaz, el personaje de Lucía Arjona también se destaca en la serie por su independencia y por ser una mujer adelantada a su tiempo, enfrentándose a los desafíos que implicaba ser la compañera de un hombre tan carismático pero también problemático como Diomedes. En la novela Kimberly tenía 27 años, hoy tiene 36 años. En la novela Diomedes, el cacique de la Junta, Orlando Líñan interpreta un papel fundamental y muy relevante. Él da vida a Diomedes Díaz, el protagonista principal de la historia, un reconocido cantante y compositor de música vallenata en Colombia. La serie televisiva, basada en la vida real del artista, narra desde sus humildes comienzos en la Junta, un pequeño pueblo en el departamento del Cesar, hasta su ascenso como una figura icónica del género vallenato. Orlando Líñan fue seleccionado para interpretar a Diomedes Díaz debido a su capacidad actoral y su habilidad para capturar la esencia del personaje. A lo largo de la serie, Líñan muestra las diferentes facetas de Diomedes, su talento musical innato, su carisma, pero también sus conflictos personales y sus altibajos emocionales. La trama aborda tanto sus éxitos profesionales como sus problemas personales, incluyendo sus relaciones amorosas turbulentas y sus enfrentamientos con la ley. En la novela Orlando tenía 27 años, hoy tiene 36 años. Espero que hayan disfrutado al explorar el fascinante antes y después de los actores de esta increíble telenovela. Desde los inicios humildes hasta el éxito y reconocimiento, cada actor ha vivido una transformación impresionante, tanto personal como profesionalmente. Recordemos juntos esos momentos emotivos, esos personajes que nos hicieron reír, llorar y reflexionar. A través de sus interpretaciones, nos transportaron a la vida de Diomedes Díaz y sus seres queridos, dejando una huella imborrable en nuestros corazones. No olviden suscribirse y activar la campanita para más contenido relacionado con sus novelas favoritas. Hasta la próxima, y que la música de Diomedes siga vibrando en sus vidas. Un abrazo.